El Espíritu del Fuego, ven a la Salud. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer el día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás. Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo. Simón, Encelot, y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús y de sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Ven, Espíritu de Santidad, Ven, Espíritu de Luz, Ven, Espíritu de Fuego, Ven, abrázanos. Ven, Espíritu de Santidad, Ven, Espíritu de Luz, Ven, Espíritu de Fuego, Ven, abrázanos.